¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos aquí a un nuevo video para el canal. Primero que nada les pido por favor que compartan este video, se suscriban al canal y dejan tu hermoso y encantador épico like. Bueno amigos, hoy 19 de febrero llega aquí a Free Fire la incubadora de Luna Sangrienta. Regresa de nuevo a Free Fire Luna Sangrienta. Como pueden ver, la colocaron aquí en la última luna sangrienta en la incubadora. Vamos a ver los premios. Con 7 piedras evolutivas y 3 pergaminos te ganas la luna sangrienta aquí, perdón, al samurái dorado. Y la luna dorada. Aquí. Con 5 piedras evolutivas y 2 pergaminos te ganas al samurái sangriento. Con 5 piedras evolutivas te ganas reclamas. Canjeas 5 piedras evolutivas y 2 pergaminos. Y con 3 piedras evolutivas y 1 pergaminos te reclamas. También por recargar un diamante o 500 que ganas una pedra evolutiva y 1 pergamino. También aquí hay baile desafía y carna, juega para ganar hasta 40 cajas para el M4-1 de carnaval. La manera para ganar otro juego es una partida, te dan 1, 2, otra partida, 3 partidas, te dan 2 cajas más. Aquí. Y ya. Juega 50 minutos, juega 80 y juega 120. En cualquier modo, ¿vale? Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse y nos vemos para la próxima. Chau chau.